¿Qué tal estilócratas? Es un gusto saludarlos y felicitarlos en este día de San Valentín. Díganme una cosa, ¿se han preguntado ustedes si el amor es posible en este siglo? Si se lo han preguntado, sepanse que no están solos. Me permito dejarles el link de un video, allí encontrarán ustedes la respuesta a si existe o no el amor en este siglo. Es importante que apoyemos este tipo de proyectos y por lo pronto les reitero que tengan un feliz día del amor y la amistad. Hasta luego estilócratas.